Hola, esta es la muestra fotográfica Foro del Aire y estamos trabajando en esta ocasión en los patios de la rectoría de la UABC con imágenes de gran formato de 3 metros por 1 y medio, que son imágenes bastante notorias, bastante visibles y bueno, la idea de esta selección fue precisamente mostrar lo que se realiza en la facultad, lo que la facultad de Ciencias Humanas genera como parte de las imágenes y eso es precisamente la idea. El proceso de selección fue algo complejo porque había muchas imágenes de gran calidad y esta selección la hice personalmente, Armando Gutiérrez también participó, profesor de la facultad y algunos amigos fotógrafos que se les fueron enviadas las imágenes para que escogieran de alguna forma las predilectas, las que les parecieran más adecuadas. Me llamo Alberto Samaniego Figueroa, estudio el quinto semestre de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación y esta es mi fotografía. Yo me enfoco mucho a lo que es el off-road, lo que es fotografía de los carros de fuera de camino y muchas veces en esos viajes que hacemos a las carreras te encuentras paisajes muy hermosos como por ejemplo esta casa que nos encontramos en camino a Rancho Eréndira por Ensenada como a una hora después de Ensenada. Estamos haciendo fila esperando que pasaran los carros y a nada volteo y me encuentro la casa y la vi y dije, no, no lo puedo dejar así pasar. Entonces le tomé la foto en escala de grises para que impresionara más, no era, capturaba más el momento, pues ahora sí que más artístico. Y bueno, esas son mis fotografías. Espero que vengan a cálculo del aire. Hasta luego. Mi nombre es Alfonso y el canal es Félix. Soy de la carrera de Comunicación. Voy en quinto semestre. Y la foto que vine a presentar es una fotografía de la rumorosa, de la carretera. Cuando la tomé en realidad no fue planeado. Fue más el momento que se me ocurrió voltear de la nada hacia atrás y vi la imagen, la visualicé en mi mente y pensé, pues esta foto yo creo que se vería bien con algún efecto. Entonces me bajé y me metí entre los carros. Entonces vi, empecé a tocar la foto, fue una panorámica. La armé tiene un efecto infrarrojo que resalta las nubes y el color amarillo de las franjas de la carretera. Esa fotografía en realidad fue más por el momento, no fue tanto planeado. Igual que en la exposición, tampoco fue como que yo ya sabía. Yo mandé las fotos un día antes si acaso. Entonces cuando me di cuenta de que iba a estar, fue una hora antes de la exposición y yo pues me estaba como... De hecho todavía estoy en shock. Y pues me siento muy feliz de que haya quedado.